Colo Colo sigue en el proceso de búsqueda de fichajes para la temporada 2023, y en ese contexto se reactivó el interés por Bruno Bartichotto delantero de Palestino, y sondea al paraguayo Blas Armoa. Según informaciones, la directiva de Blanco y Negro no se ha rendido con el fichaje de Bartichotto, ya que es un pedido expreso del técnico Gustavo Quinteros. Los albos están enfocados en buscar alternativas y conseguir su fichaje como un préstamo, aunque lo están haciendo con relativa calma. En paralelo surgió otro nombre para reforzar la ofensiva que quedó mermada con la salida del peruano Gabriel Costa. Se trata del extremo izquierdo Blas Armoa de 22 años y quien juega cedido hasta fin de año en Tigre de Argentina. Armoa es un nombre más que aparece en un listado que tiene Lautaro Palacios, Nahuel Bustos, Carlos Sowski y Brian Zamudio. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.